Hola a todos, continuando con los segmentos de reparando de todo por la crisis argentina 2020 hoy les traigo la falla de esta Espreso Ultracom y que falla hace y que luces demuestra bueno, la encendemos voy a empezar a tirar la luz roja que nos está indicando que el aparato está calentando y cuando llegue a temperatura, esa luz, no me acuerdo si se apaga o queda fija, ahora lo vamos a ver ahí se sienten los distintos relés que están trabajando la máquina está tomando temperatura esta máquina está ahí, se quedó encendida constante, indicando lo que entró en temperatura le vamos a pedir un café corto hasta ahí el funcionamiento es normal, el flujo de agua es normal pero vamos a ver la falla que hace bien y obviamente no nos deja operar si la apagamos y la prendemos volvemos a pedir el café el flujo de agua normal y se protege nuevamente si bien ustedes en el video están viendo que las luces titilan, parpadean viéndolo directamente a través del ojo no lo hace esto, tenganlo en cuenta por las dudas, para no que haya confusión ahora yo les voy a mostrar por qué sucede eso yo ya la reparé, por eso opté por desconectar el sensor de caudal que está aquí ahora lo voy a conectar voy a conectar la máquina voy a hacer el mismo procedimiento encendemos toma temperatura cuando llegue a temperatura nos va a quedar el led del centro encendido constantemente y nos va a indicar que ya podemos optar por la opción del café bien, hace un pre mojado del café ahora y vean la forma de onda que está saliendo del sensor de caudal que está ahí que es 5 volt masa y salida que va la placa de control genera esa forma de onda y ya no se nos corta el funcionamiento ahí lo vemos sigue encendido así que yo directamente ahora podría volverla a pedir un café corto o un café largo la máquina debería funcionar hace el pre mojado y ahí nos tira el agua y esta vez no se corta ¿cuál era el defecto? bueno, como habrán visto es el sensor de caudal el sensor de caudal le indica que no hay agua circulando entonces la placa de control tira el arma y corta el funcionamiento ahora está en el funcionamiento normal y por última vez la voy a accionar para que vean simplemente vuelvan a ver la forma de onda que genera el sensor de caudal ahí cuando para verán y se muere la señal y ahora vuelve así que si lo saben cualquier inconveniente que le haga esta falla esta cafetera el problema está ahí en el sensor de caudal gracias a todos en el sensor de caudal que lo hacía Gracias.